Viene a usted conmigo. Si la música tiene memoria, no olvidará nunca tu nombre. Y nosotros nunca olvidaremos las lunas de tequila y el sol de agosto escondido en algún hotel sin nombre del DF. Siempre ha guardado entre tus provisiones las heridas necesarias, viviendo la vida media, sintiendo que el mundo pasaba de largo y no esperaba por ti. Te rompieron las alas y no perdiste el vuelo. Te bebiste la sed y montaste un desierto. Miraste la dilución de su boca. Encontraste a tu futuro descansando en nuestra cama y lo invitaste a bailar contigo, con pate delicado pixicato. Escucharte es mirar de frente a la soledad, devolver la casa, recuperar esa sonrisa que perdimos en otra vida, lavarle la cara al alma. Aunque a veces lloramos, como llora un violín abandonado, como lloran dos hombres que al abrazarse sienten frío, no tenemos motivos para no ser felices. Somos como niños desarmando puzzles, inventando el mundo. Este poema está incompleto, pero seguiremos llenando la vida de notas comunes, de besos sin pausa, de noches como esta que lleve en tu nombre. ¡Gracias!